No estuvo en muchas situaciones de gol esportivo, me parece. No, en el primer tiempo por ahí se cruzaron un par en el área que no se pudieron aprovechar y bueno, en el segundo tiempo las dos que estuvieron fueron antes. Bueno, queda un partido más para ir a pelear por la clasificación, ¿no? Sí, sí, estamos con chance todavía, tenemos confianza en el equipo y vamos a intentar presentar lo que venimos practicando en los prácticos. Sí, estoy muy contento, más allá del triunfo, de cómo lo ganamos. Es un grupo muy lindo, una unión hermosa y bien merecido está el triunfo. Bueno, quedaron primeros ahora, ¿no? Sí, ahora a cerrar con Paraná, como dije en la otra vuelta, partido tras partido y veremos lo que pasa allá. Nosotros tenemos la ilusión de pasar de esta fase y después nosotros vamos a dar pelea a todos. Para eso los chicos entrenan todas las semanas y la ilusión no nos quita nadie. Así que nosotros vamos a seguir partido a partido y trataremos de llegar lo más lejos posible. ¿Qué te parece que es lo mejor que tiene este equipo? La actitud, la actitud. Que no, ninguno baja los brazos, ninguno se achica a la hora de agarrar la pelota. Cuando el partido se pone duro, todos juegan, todos tienen esa actitud de querer agarrar la pelota, despedirla. Así que la actitud del equipo y aparte tiene mucho juego. Bueno, y en lo personal, ¿qué significa para vos que estás jugando regional? Porque has tenido tu trayectoria, has sido jugador de primera. Pero uno, por lo menos de afuera, te ve que sos uno más. No, no, yo me siento uno más. Yo juego, ahora me toca jugar regional y las categorías que jugué creo que en todas lo hice igual. Así que disfruto de jugar en la categoría que me toqué.